Hola amigos de 2i4t, soy Paco de la tienda de 2i4t, también algunos de los que vivís muchos años en el foro de 2i4t me conocéis como Woods, los que vivís menos tiempo no me conocéis de nada y eso que os habéis ahorrado. Bueno, hoy estoy aquí para hablaros un poquito de guantes. Básicamente lo que quiero es presentaros todos los guantes que tenemos en la tienda de 2i4t y explicaros, aunque muchos ya lo sabéis, los dos tipos de guantes que generalmente manejamos solo ahora en montar en moto. Por supuesto, hay innumerables tipos de guantes, pero nosotros prácticamente podemos hablar de dos tipos de guantes. Unos guantes serían los que en la revista Motors Action Magazine llaman los guantes minimalistas para optimistas, un tipo de guante con prácticamente ningún tipo de protección, pero que es un guante muy cómodo. Es el guante que yo uso habitualmente y que generalmente me lleva a ciertos desastres, como digo, me gusta ir poco protegido, me gusta ir cómodo y las cosas generalmente en mi caso suelen acabar bastante mal porque la gente que me conoce sabe que suelo caerme bastante y por tanto yo debería llevar un guante con bastante más protección, pero como os digo, suelo usar guantes, como ahora os comentaré, guantes con muy poquita protección porque me gusta llevar la mano muy liberada y sin que tenga nada que me moleste. Por otro lado tenemos los guantes para pesimistas, guantes que lo que buscan es un mayor nivel de protección. Dentro de esto vamos a enseñaros dos tipos de guantes, lo que es el guante, el típico guante de enduro, que llamamos enduro, es el JT de enduro, ¿de acuerdo? Y un guante mucho más moderno con una protección llamada la 30 que ahora os explicaremos. Bueno, como os hemos comentado, tenemos dos tipos de guantes, guantes de muy bajo nivel de protección pero muy cómodos y guantes con un mayor nivel de protección. En primer lugar voy a presentar los guantes Answer AR1. Este es un guante que es el guante que yo generalmente suelo utilizar, es un guante que llamaríamos de motocross, por decir algo. Es un guante típico de los pilotos de supercross que no han visto una piedra en su vida. Por lo tanto es un guante, como digo, es un guante muy cómodo, la parte exterior es completamente flexible, no hay nada que te moleste, nada que te afecte los nudillos ni ninguna parte y da un nivel de comodidad muy elevado. Como ves es un guante que lleva doble capa de clarino en la palma para tener una mejor protección en la palma a la hora de agarrar el puño, doble protección de clarino también en el pulgar y cierre por verlo. Este, como digo, este guante Answer AR1 es el guante más sencillo que podemos plantear. Es un guante, como digo, muy cómodo y que tiene todo lo básico que entendemos que debe tener un guante normal y corriente. Como digo, nivel de protección bajo, mucha comodidad, también tiene un precio muy muy contenido. Un guante, como digo, realmente muy cómodo y muy agradable. Este guante Answer AR1 lo tenemos en varios colores. Este que estáis viendo, no sé qué tal sale en color en cámara, pero este es un color naranja. Veis aquí naranja, este es el guante color naranja, lo tenemos también en amarillo, fosforescente y azul. Rojo, este es un rojo, podemos decir, tirando oscuro, un rojo más cercano a lo que sería onda. Y en azul claro con azul oscuro. Como os digo, este es un guante muy incómodo y es el tipo de guante que yo suelo usar. Como digo, la problemática de este guante es un guante que va muy bien para hacer motocross, para aquellos casos en que no lleváis a referir importantes golpes, pero lógicamente es un guante que como le pegues a una estaca de una crono o le pegues a un árbol, pues lógicamente tiene una protección más limitada. Frente a esto tenemos un nivel de comodidad absolutamente muy muy elevado. Como digo, es un guante básico, es el guante más sencillo que podemos plantearnos. Por otro lado, dentro de los guantes que podríamos llamar minimalistas y de baja protección, tenemos un guante que a nosotros nos ha sorprendido bastante, que es el guante Profit de JT. Es un guante completamente distinto, dentro de lo que es una gama básica, es un guante que tiene un planteamiento muy distinto. Como veis, en primer lugar, es un guante que no tiene cierre por velcro. Es una cosa que se ha eliminado de este guante y que da una sensación completamente distinta. Este es una talla un poquito grande para mí, es una talla XL, pero para que lo veáis nos puede servir. Como veis, el cierre se produce por un sistema flexible. Aquí es un guante que aconsejamos, por muchos aspectos que os lo explicaré, es un guante que aconsejamos ajustar muy bien la talla. Así como cualquier guante, hay gente que tiene gusto de llevarlo un poquito menos apretado o un poco más apretado, yo este guante os aconsejo que lo llevéis lo más ajustado posible por los motivos. En primer lugar, como os digo, no tiene cierre por velcro, que es este tipo de cierre, que requiere que se ajuste muy bien a vuestra mano. Y por otro lado, tiene una cosa muy curiosa. Este guante, aparte de tener la palma de clarín habitual, tiene toda la palma recubierta de silicona. Como hemos visto, en el guante ASWE R1, tenemos en silicona la punta de dos dedos para tener un mayor control sobre las palancas. Pero en este caso concreto, en este guante, como veis, la totalidad de la palma es completamente en silicona. ¿Qué supone esto? Que tenemos un nivel de agarre sobre el puño auténticamente espectacular. Es un guante que, ya os digo, si agarráis un puño con él, es una contra goma y no se mueve absolutamente nada. Pero ¿qué supone? Que si el guante os viene un poco grande y os genera un poco aquí de arrugas, esa misma presión, esa misma capacidad de agarre que hace contra el puño, puede suponer que, en algún caso, si el guante os viene grande, sea un poquito incómodo. Como os digo, es un guante muy interesante, es un planteamiento completamente distinto de lo que hemos visto. Esto, sin cierre por verlo, tiene refuerzo, como es normal, en clarino, en el dedo pulgar. Y es un guante que nos parece muy interesante. Para ajustároslo, como veis, lleva aquí un tirador, para que lo podáis meter con más comodidad. De aquí tenéis fuerte el guante y el guante va al sitio. Como os digo, es muy importante en este guante que ajustéis muy bien el tipo de talla. Por lo demás, el nivel de protección, por lo que os he comentado, es un guante minimalista. Es un guante que no lleva ningún tipo de protección en la parte exterior. Que, lógicamente, para hacer un enduro muy agresivo, tenéis que asumir y tenéis que aceptar que haya menos protección. Pero frente a eso tenéis un nivel de comodidad muy elevado. Para terminar de comentaros, como digo, este es el guante Hot de ProLite. Un guante que contiene unas características un poco diferentes a lo habitual, por el tema del cierre y por el tema de la palma. Y es un guante que tenemos en tres colores. Este guante, que veis que es un guante blanco, queda muy bonito, con la palma como lo botéis usted en blanco. Es un guante muy llamativo. Lo tenemos también el color azul oscuro con amarillo. Y en colores negro con gris y amarillo fulforzante. Como digo, es un guante muy interesante. El azul, la palma también, la tenéis en la silicona, es en color azul. Y este guante, la silicona, es un color amarillo fulforzante. Es un guante, como digo, muy llamativo y que es interesante probarlo porque es algo bastante distinto a lo que se suele utilizar. Bueno, como digo, esto sería los guantes para optimistas. Es decir, si tú tienes claro que no le vas a utilizar una rama, como es mi caso, que siempre estoy seguro que no voy a utilizar. Lo que me paso 10 minutos llevando encima de la moto, el agrimones, cada vez que me pego en una rama con la falta de protección. Pero bueno, yo soy optimista y considero que no me voy a utilizar. Luego, como digo, siempre acabo recibiendo algún palo. Tenemos la otra opción. La otra opción es un guante ya con protección. Y dentro de los guantes con protección tenemos dos tipos de guante. Este es el guante JT de Enduro. Es, podemos decir, el guante que hemos usado toda la vida a la hora de hacer Enduro. Que es un guante clásico de motocross, pero con protección. Lo más significativo de este guante, como digo, es que ya pasamos a un conjunto de protecciones en la parte exterior de la mano. Este guante, concretamente, frente a lo que hemos visto, como hemos dicho, aquí no tenemos ningún tipo de protección en ninguna de las partes. Aquí tenemos una protección bastante, bastante más completa. Para empezar, las puntas de los dedos se encuentran todas reforzadas. Llevan doble capa de tejido. Llevan protectores de goma en todos los lugares donde tenemos, podemos decir, el doblez del dedo. Tenemos protecciones de goma aquí, aquí y aquí. Como veis, tenemos un buen nivel de protecciones de goma en toda la parte delantera. Para el típico caso que pegas con la punta del dedo contra una rama que te sobresale y que te deja la vida amargada, tenemos este protector. Es decir, tenemos unas protecciones de goma, no son muy grandes, no son especialmente molestas, pero evidentemente se notan más que cuando llevamos un guante, como os he dicho, un guante minimista. Lo más importante es la protección que tenemos en los nudillos. Tenemos una protección simil-carbón. ¿Por qué digo simil? Porque es la palabra que se me ha ocurrido. Pero básicamente es una protección plástica de policarbonato que estéticamente imita a la fibra de carbono. Como os digo, es un nivel de protección muy bueno. Es un nivel de protección que es capaz de aguantar ese pedazo de leñazo que le pegas a la estaca de la crona cuando estás apurando. Y yo creo que es capaz de aguantar también esas caídas sobre rocas, aquellas sobre piedras que puedes golpear. Como digo, es un guante que protege muy bien. Tiene además otro nivel de protección en goma aquí en la parte superior de la palma. Y, como os digo, este nivel de protección es un nivel completamente superior a los guantes que hemos considerado minimalistas. La palma, intentando enseñaros, la palma tiene doble capa de clarino en todos lugares. Dedos en silicona para tener mejor tacto en las manetas, tanto de freno como de embrague. Aquí también tiene un poquito de silicona para tener mejor agarre. Y tiene además otras protecciones. Como vemos, la parte superior de aquí tiene, en la doble capa de clarino tiene una protección, podríamos decir, de espuma. Y esa protección de espuma también la tenemos por aquí, por estas zonas. Como digo, es un guante que protege muy bien y es un guante bastante cómodo. Cierra por el velcro y además el guante tiene una protección en goma por aquí lateralmente que sube un poquito hacia el hueso de la muñeca. Para tapar un poquito más este tipo de impacto. Este guante lo tenemos básicamente en negro. Lo tenemos en negro porque entendemos que es un guante de enduro y es un guante para furrar en la montaña, entre el barro, entre las piedras. Y entendemos que es el color más adecuado para este tipo de actividad. Tenemos otro nivel de protección, que es básicamente lo mismo, pero tecnológicamente mucho más avanzado. Como os digo, este es el guante JT de enduro. Perdón, el guante JT de enduro. Y tenemos el guante tope de gama para nosotros de hardware, que es el hardware AR5. Aquí entramos en un planteamiento mucho más tecnológico y mucho más avanzado. Es el guante que recomendaríamos cuando tienes que regalárselo a algún amigo y quieras quedar bien. Es un guante, como os digo, que tiene todas las características más completas que podemos encontrar en ningún tipo de guante enduro. En primer lugar, tenemos protecciones completas en todos los dedos en goma. Aparte de los dobles refuerzos en las puntas que estáis viendo aquí, tenemos toda una protección completa doble en goma en todos los dedos, que protege muy bien ese tipo de pequeños impactos que recibimos contra las ramas o incluso en caso de caída. ¿De acuerdo? Y tenemos una protección muy importante. La protección que tenemos aquí es una protección que parece goma espuma. Es lo que se llama D30. Es una marca registrada de protección. Y lo que es, es un sistema de una especie de goma espuma, pero que se endurece con los impactos. Como os digo, encontráis muchos guantes que tienen un sistema parecido, un guante que tiene aquí es algo más espuma y que dicen que protege o que protege más o que protege menos. Este es el guante del mercado que lleva la protección original de D30, que es la protección registrada, más completa que existe a la hora de protegernos contra impactos. Es una protección que, como os digo, se utiliza mucho en rodillas, se utiliza en coderas y es una protección que cuando recibe un impacto se endurece. Pero cuando no recibe un impacto es blondita, es muy pomada. Con lo cual no tenéis esa sensación de la rigidez que tenéis con un guante más clásico con protecciones de símil carbono e incluso de carbono. Como os digo, esta protección va en todas las zonas de rodillas. Aunque se vea aquí parece un poco masiva, no es una protección que sea en absoluto incómoda. Flexa perfectamente, da un nivel de comodidad muy elevado y, como os digo, es un guante muy completo. Esto es lo que sea la parte exterior del guante. Tenemos cierre polverso, como veis por aquí, como es habitual. Y la parte interior tiene bastantes refuerzos, tiene pequeños refuerzos de clarino, pero con un poquito de espuma en estas zonas para proteger mucho mejor de los impactos. Una cosa muy llamativa de este guante, para los que uséis mucho el móvil, os gusta mucho llamar cuando estáis en moto, utilicéis el móvil como GPS o utilicéis un GPS táctil, es que este dedo tiene un sistema de touchscreen, disculpad por mi inglés, que lo que te permite es manejar una pantalla sin tener que quitaros el guante. Como veis, aquí estamos viendo nuestra página web, donde tenéis la tienda 2 y 4T y, como veis, sin quitarme el guante, puedo manejar perfectamente todo lo que estamos viendo. Por tanto, da una comodidad muy grande el no tener que quitarte el guante a la hora de poder manejar, como os digo, el teléfono móvil si tenéis una llamada de emergencia cuando estéis montando en moto, si lo utilicéis como GPS o incluso tenéis un GPS con pantalla táctil. Como os digo, este es el guante más completo que podemos plantearos, altísimo nivel de protección. Lo tenemos en dos colores. Este color naranja que vi, que es un color muy llamativo, no sé qué tal se ve la imagen, es, como digo, un naranja. Un naranja, da pena decirlo, pero es un naranja muy KTM, ¿de acuerdo? Para los que tengáis KTM, pues os puede llamar mucho la atención. Pero, aparte, cualquiera que le guste los colores llamativos, es un guante que es muy llamativo y que estéticamente es muy chulo con todos los logotipos que lleva en goma. También es un guante que lo tenemos en negro. Un guante que es un poquito menos llamativo, un guante más discreto, pero con las mismas características y con la punta de los dedos en blanco. Como os digo, esto es la gama de guantes que domingo os ofrecemos en la tienda 2 y 4T. Son guantes que nosotros estamos utilizando actualmente, con los que estamos generalmente muy contentos. Como os digo, Nacho, que tampoco lo conocéis, salvo que llevéis mucho tiempo en el foro, utiliza guantes con un nivel de protección. Para que os hagáis una idea, el guante que le dije concretamente es este, que es el que le gusta, porque es lo más clásico de protección. Yo, como os digo, utilizo guantes con un nivel de protección muy bajo. Quizás me planteé empezar a usar este tipo de guantes, porque yo digo que generalmente acabo llorando la grimona de copodero cada vez que salgo a montar en moto por la montaña. Como os digo, cualquier duda, cosas muy importantes que quiero comentaros. Bueno, tenemos todos estos guantes en todas las tallas en nuestra tienda 2 y 4T. Sabéis que podéis comprar el producto, o si no os viene bien la talla, tenéis cambio de talla sin ningún tipo de coste para vosotros. Con lo cual, podéis con toda confianza en cualquier tipo de producto de ropa que os estamos enseñando, esos tipos de guantes. Si la talla no es correcta cuando lo compráis, sin ningún problema, os lo vamos a devolver, os lo vamos a cambiar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de coste económico para vosotros. Muchas gracias y seguiremos contando las cosas.